Anel hoy, Anel hoy, Anel hoy irá tu mansión, mi buen Dios, si Dios. Con el día de hacerse el carro ascendió, con los ángeles yo quiero estar. Con el día de hacerse el carro ascendió, con los ángeles yo quiero estar, y con el día de hacerse el carro ascendió, con los ángeles yo quiero estar. Con el día de hacerse el carro ascendió, con los ángeles yo quiero estar. Mi buen Dios, si Dios.